30 efectivos policiales de la Patrulla Urbana Policía Provincia de Buenos Aires que nos han custodiado y nos han permitido trabajar con toda tranquilidad tanto al grupo de parapsicólogos, científicos, como a nosotros mismos que hemos registrado esta nota en forma exclusiva. Una nota, como repetimos, en la Casa del Terror, del Misterio, de la calle 72, entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata. Esto es terrorífico, José, realmente, no hay otras palabras. El ataque que sufre, la crisis que sufre esta chica. La crisis que sufre esta chica es la misma crisis que sufre el licenciado al comienzo de la nota cuando de pronto me grita y yo, vuelo, vuelo. ¿Cómo se hubiera empujado? No, no sé, no sé, siento como un golpe, vuelo. Y terminó a unos metros, es prácticamente eso. Sin que nadie te tocara, estaba... Nadie, 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 nadie me tocó, nada, absolutamente. Pero nadie, no, no, no... Es decir, te digo, se suceden cosas que no tienen explicación. Es un desafío, entiendo yo, para la gente que está trabajando en este lugar y cada vez se están agregando más científicos. En el caso de esta chica no existe una posesión, ella no está... No, no se sabe, no se pudo determinar. No se puede determinar qué es lo que sucede ahí. ¿Su relato no puede ser referido a cosas que hayan ocurrido en el pasado en esta casa? No, 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 no. Ahí no hay pasado, ahí no hay presente, no hay futuro, ahí hay terror. Esto es claro, ahí hay terror. Terror entre la gente que está trabajando, terror entre el equipo de Nueve Diario, todo. Absolutamente todo. ¿Vos sentís miedo en el momento que ingresaste? Sí. Sin lugar a duda, sí. ¿Ese miedo no te entorpece la posibilidad de trabajar? No, 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 no. Tratamos de trabajar con miedo, trabajando, obviamente. Pero sí, tenemos miedo. De pronto tenemos miedo, sí. José, no toda la gente que estaba allí eran parapsicólogos o sensitivos o policía. No, por eso se pide por favor a la gente que realmente no tiene nada que ver con esto, que no se acerque al lugar. O por lo menos que mantenga una distancia prudencial. Que mantenga una distancia prudencial. Lo están pidiendo hace ya prácticamente cinco días. Y por favor, realmente, no se acerquen. Que nosotros, este, le vamos a explicar. Los científicos se van a acercar a ellos, pero al lugar donde están trabajando, no. Lo que te pasó esta mañana al regresar de la ciudad de La Plata, ¿se puede contar? ¿Lo podemos conocer todos? Ah, fue alrededor de las tres y media de la tarde. Yo salí del canal, fui hasta casa, quise descansar y no pude. Quería dormir y no podía dormir. Entro a ducharme y siento que la puerta del departamento se abre y se cierra. ¿Estando solo? Solo, absolutamente solo. Una. Después, me acosté, no podía dormirme y acá. En este oído, solamente en el izquierdo, no en ningún otro lado más, se hizo acá. Como si tuviese un audífono. Una voz que me decía, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. ¿Se puede creer o no? Esta es, te lo juro, con total honestidad, lo que yo sentí a la tarde. No vayas esta noche a La Plata. No vayas. Pero vamos a La Plata. ¿Ya mismo? Ya mismo y cabe el agradecimiento nuevamente para la policía de la provincia, de la forma en que estás trabajando y nos está custodiando y los vecinos de la zona por la forma que se están comportando. José, muchísima suerte esta noche. Yo creo que no va a ser falta. Esta noche, esta noche, creo que realmente no va a ser falta, pero mucha, mucha suerte. Señores, es una zona de experimentación parapsicológica. Por favor, quienes no tengan nada que hacer en el lugar, no se acerquen. Mantengan esta noche y mantengan la distancia prudencial que hace falta. Nosotros seguimos ahora en Nueve Diario con más información.